¿Estás buscando la mejor mainboard para este 2024 armante de tu PC gamer? Bueno pues el día de hoy vamos a estar viendo el unboxing de la Rockstrix B550F Gaming WiFi 2 Hoy vamos a estar viendo el unboxing, la review y si es que es posible la vamos a poner directamente en mi PC de una vez Así que bueno chicos estamos en la mesa de unboxings, tuve que acomodarme más o menos como estaba el tema para poder hacer esto Tengo 80 cámaras aquí, está pesada, sinceramente la caja está pesada, miren es esta, técnicamente la cajita de la Asus Rockstrix B550F Gaming WiFi 2 Vamos a ver que en la parte de atrás que nos dice que trae, tenemos la antenita de WiFi, ok está aquí Tenemos la antenita de WiFi que al mismo tiempo funciona como Bluetooth El Bluetooth y tenemos un poquito más de las especificaciones de lo que sería la mainboard Bueno aquí ya tenemos un poquito más a detalle las características si es que se logran ver Porque tiene un colorcito medio, medio un poquito opaco Pero ahí está, ahorita igual estaremos viendo más a detalle todo el tema La caja la verdad es que es, bueno visiblemente es hermosa Por acá tenemos el logo de la marca, por acá está otra vez el modelo como tal Creo que me faltó mesa ahora sí Pero bueno por aquí tenemos el modelo como tal de lo que sería la mainboard En un tono si se dan cuenta es como que colorido O sea es plateado pero tiene como que un tono arcoiris Bueno y también vemos, nos damos cuenta que está sellada La caja está totalmente sellada, no está abierta O sea la vamos a abrir ahorita mismo Ya lo tengo, tenemos un estilete, vamos a abrirlo directamente A ver cómo está el tema de la mainboard Tenemos por aquí, básicamente lo podemos introducir más o menos por aquí Y simplemente jalamos un poco y vemos que ya se ha abierto Se ha abierto el sedito de seguridad Es un color negro y se prende esta partecita de aquí Es la única parte que se prende de la mainboard Pero bueno vamos a ver, vamos a ver cómo viene esta magnífica mainboard Ok, mira Loco, a ver, a primera vista Es enorme, sinceramente es enorme Creo que no se nota porque está haciendo un poquito de luz aquí Pero es enorme La mainboard es enorme, o sea ocupa toda la caja Prácticamente no sé, ahora estoy dudando si va a entrar en mi gabinete Pero vamos a intentar sacarla con cuidado y despacio Bueno, despacio dije Esta, esta, bueno la mainboard veremos después O sea la tenemos ya por aquí Creo que se nota un poco Miren, ahí está, tenemos la mainboard Creo que no se nota tan bien Pero vamos a dejarla por acá Ya que tenemos un poquito de espacio reducido por aquí Vamos a ver qué más nos trae la caja A ver Bueno, primero ya sacamos la mainboard Por acá vemos que tenemos, no sé, esta cosa así Vamos a sacar esto a ver qué onda Ok, aquí nos viene nada interesante la verdad O sea, a duras penas nos vienen unos cables Ah, es la antena, espérate Tenemos la antena de Wi-Fi Que de hecho funciona también como Bluetooth Pensé que eran los cables de los típicos SATA Que son de transmisión de datos Pero no, tenemos la antena O sea, mira, aquí está Aquí se nota mucho mejor Es la antena como tal Tenemos la antenita Creo que sí se nota a detalle Que tenemos la antena What the fuck Y no puedo posicionar bien la cámara Y vamos a ver qué más trae A la madre Espérate que esto me llamó la atención Es la primera vez que compro algo de ASUS Y prácticamente me viene un llavero O sea, a ver Aquí se ve clarito Aquí es un llavero Básicamente de ASUS Dice RUANG Y ya está Es un llavero, míralo Ahí está Tal cual Se ve hermoso Entonces en una cámara no se vio bien Acá tenemos en la otra Vamos a dejarlo a un lado Y ahora sí vemos que aquí Bueno, esto es para sujetar Los típicos cables de toda la vida Tenemos los cables de datos Si no me equivoco Sí, cables de datos Ok, espérate, ¿no? Esto es Ah, la bestia Esto es para los conectores RGB, logo Esta vaina es para ventiladores Este conector es para ventiladores, logo O sea, los ventiladores ARGB Que de hecho esta placa tiene Y cuenta con ARGB Tenemos ahora sí los cables de datos Que de hecho son bastante Ah, está perfecto, ¿eh? Y por acá tenemos los tornillitos ¿Qué es esto? Bueno, esto no sé qué es, ¿eh? No sé, no sé qué es Pero son como unas pegatinas Unos plásticos Aquí hay unos plastiquitos Son como unos adhesivos No sé para qué sirven exactamente Es la primera vez que lo veo Pero está ahí, ¿eh? Bueno, ¿qué más trae? Aparte de todos estos cables Todas las cositas Vamos a ver Tiene los típicos manuales Y un libro El típico libro de toda la vida De las mainboards De hecho lo vamos a ir viendo De pronto, un poquito Oh, esto está hermoso, ¿eh? Esto está hermoso, ¿eh? Mira tú, nos ponen como que una cartilla Que dice get ready Bueno, ok Está en inglés Pero, ¡ay, la madre! Mira el tamaño premium de esto, logo Pero se nota una calidad Venga, venga, venga Se nota una calidad Tremendamente premium En esta tarjeta Vamos a ver también Que están los libritos Que me mandaron aquí ¡Oh, no te creo, men! ¡A la mierda, alemán! Son unas pegatinas O sea, mira, mira, son stickers, logo Son stickers de la marca O sea, ¡guau, loco! Esto está increíble, ¿eh? Bastante imponente de esas cosas Por acá tenemos el disco También con el que podemos instalar drivers Y todo el tema Aquí está el disco En su típica, bueno, envoltura negra Que siempre le ponen para el disco Por acá tenemos, ¿qué? Más papelitos Creo que son las garantías Por acá tenemos instrucciones De la mainboard como tal El típico librito de toda la vida Es tremendo cuaderno, ¿eh? Sinceramente es tremendo cuaderno O sea, mira el grosor de esta cosa No sé en cuántos idiomas está Pero es tremendo grosor, ¿eh? Sinceramente está bastante, bastante gruesito El libro este Pero llega el momento De ya echarle a la mainboard Vamos a ver qué tal está Déjenme, me acomodo más o menos Para sacarla ¡Oh, qué calidad, men! ¡Qué calidad! Bueno Bueno, espérate que igual la funda La funda me va a quitar la calidad Bueno A la miércoles Bestia, ¿no? Sí, es enorme Es enorme, es enorme, es enorme, loco Es una placa enorme, loco O sea, mira Tiene aquí unos como Bueno, protectores, loco Más que todo Son protectores Eso lo puedes levantar Y ya queda como tal la placa Entonces ¿Qué más tenemos por aquí? La interfaz, loco La interfaz que viene completa aquí A partir de esto Me puse a armar mi PC Así que mientras hacemos Este procedimiento Vamos a hablar un poquito más A detalle ¿Qué tiene esta mainboard? Como primer punto Tenemos el Zócalo Que es un M4 Lo cual ya lo mencioné Soporta procesadores De 3000 5000 Y los que tengan procesadores Con gráfica integrada Cuenta con dos puertos PCI Express El uno es de 4.0 Y el otro es de 3.0 Para tarjetas gráficas Además de que cuenta Con tres puertos PCI Express Para poder conectar Capturadoras O cualquier tipo De complemento Tenemos la velocidad De Wi-Fi 6E El cual lo puedes encontrar Incorporado con su antena Y que también sirve Para Bluetooth También el audio De esta mainboard Lo que más me llama la atención Es que tiene cancelación De ruido bidireccional Con inteligencia artificial Contamos con dos disipadores Y dos puertos Para M.2 Lo cual La hace genial totalmente También contamos Con cuatro ranuras De memoria RAM Las cuales Pueden llegar hasta 5100 MHz O un poquito más Haciéndole overclock Podemos aprovechar La tecnología Del doble canal El dual channel La alimentación De esta placa También viene incluido Con un conector De 8 más 4 Esto quiere decir Que si necesitamos Hacer un overclock Y nuestro procesador Demanda más energía Podemos hacer esta conexión Sin ningún problema También cabe mencionar Que si nosotros Queremos utilizar La tecnología De ASUS El Armory Crate Algo así Creo que se llama El Armory Crate Nosotros podemos Hacer compatibles A nuestros ventiladores ARGB Ya que cuenta Con tecnología ARGB Pero si no los tienes No importa Porque también Incluye los ARGB Normales Así que en mi caso Yo utilicé Los ARGB Y pude sincronizar La luz También contamos Con los disipadores VRM Que de hecho Esto es una Tremenda ayuda Hay muchas placas Que no incluyen esto Pero al tener Esta de aquí Vamos a tener Temperaturas Mucho mejores Esta placa Si ya se dieron cuenta Es enfocada En el gaming Y es por eso Que trae El Codex Supreme FX El cual nos da Impedancia adaptiva Pero también Nos va a traer Unos cuantos Programitas Que nosotros Vamos a poder Estar utilizando Como es el Sonic Studio Y el Sonic Studio Virtual Mixer Y ya por último Punto Vamos a mencionar Que para nosotros Poder hacer Una actualización En la BIOS Tenemos un puerto Especial para esto El cual indica BIOS Después de que ya Terminamos de armar La PC Sincronizamos con Aura Sync Para que se vea Mucho más bonito Y todo se vea Con una perfecta Sincronía Y este fue el Resultat Me llevo Muy buenas impresiones De momento De la Mainboard Es demasiado Bonita Demasiado Premium Y además Que el precio No es excesivamente Elevado Apenas me costó Unos 150 dólares Así que si estás Pensando en comprarte Una Mainboard Esta es la indicada Calidad Precio Al menos En este 2024 Y si quieres Utilizar Tu procesador AM4 Costa de de Hie Antes de Aura In Do Do l L I Do No